¡Vamos! 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 Bonito, para que ganes los premios, una viquí de mal o ganas... ¿¡No querías? ¡Vamos! ¡Láncense! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para ganarle! ¡Ya, pero...! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! zmusión ¡Ah! ¡Cuatro, cuatro! Se el borde de los instrumentos El desempate. A las 6 de la tarde, el desempate. Para que descansen. Se quieren que vayan de la agua. Ya te has cagado. Ya te has cagado. ¡Vamos! ¡Para el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desejense! ¡Desejense! ¡No se convencen! ¡No se convencen! ¡Puye un al monar de los pelados! ¿El monar no vale por sí? ¡Oye, descase, descase! ¿Y después de dar algún ataque a los mexicanos? ¡Cambiente de agua! ¡Oye, no, cómo se... ¡Pusieron un burdos en ahí! ¡Ahí estaba nivelada la cosa! ¡Ahí estaba mejor!